¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Fallece el cantante español Carlos Marín, cantante de Il Divo. Lamentablemente amigos de Noticias, ha fallecido el cantante Carlos Marín a los 53 años. Se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Manchester, Reino Unido, por el COVID entubado y en coma inducido. Se sabe que una nota dice, con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos. Señala el tuit, durante 17 años los cuatro hemos estado juntos. Que descanse en paz. A mi noticia, lamentable, sabe que Divo fue fundado por el reconocido productor británico Simón, el mismo The One Direction. Tras imaginar que un cuarteto lírico integrante era Carlos Marín. Que sabemos que después de amigos de Noticias, se hizo gran popularidad del español Carlos Marín. También nosotros, parte de este canal, expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Ya que esta partida está conmoviendo mucho a Latinoamérica, parte del mundo, de Europa, Estados Unidos. Como vengo diciendo, familiares y amigos, expresamos nuestras condolencias de parte también de este canal. Esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!